saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren de maravilla nos encontramos en un nuevo vídeo tutorial para este hermoso canal y el día de hoy pues nos encontramos en un tutorial y debido al al vídeo que subí de cómo instalar el protón bus en su pc en su ordenador en su laptop en su licuadora este el día de hoy pues les voy a enseñar cómo se instalan los mods para este juego puede ser para el protón bus simulator urbano o el vote es prácticamente el mismo proceso y y se hace una sola carpeta para ambos juegos ok no tienen que repetir el mismo proceso para el el vote o el urbano simplemente es nada más uno entonces si nada más que decir pues comencemos aquí con el tutorial es muy sencillo es básicamente lo mismo que en android no necesitan ningún archivo extra ninguno este menos es prácticamente el mismo proceso pero bueno ok nos vamos a meter a nuestro navegador favorito y pues personalmente como te soy gaming les recomiendo este canal jhf simulación pues espero que allí lo pasen a ver lo pasen les gusta y pues vamos a descargar algún mod desde aquí para el protón bus simulator entonces busquemos uno ya estaba grabando pero escogí este y es privado entonces este jaja ay no que cosas pero bueno a ver vamos a buscar uno en este caso pues yo tengo este ah pues bueno está bueno este Nervi está muy bueno entonces no le he descargado la verdad hace tres meses muy bien bueno bueno vamos a verlo aquí en la descripción a ver si está aquí el mod y aquí está claro que sé que está amigos créditos para Orlando Gutiérrez y para Edson Antonio asientos icon share mods bueno este es el link no lo que vamos al link lo descargamos en share mods pues bueno hay mucha publicidad pero pues no es tan tediosa como otra de la vejita este nada más pesa 51 megas amigos ahorita les muestro donde dice ay me eche me sebo esto aquí dice 51 megabytes Entonces lo descargamos Está comprimido en una carpeta zip Ok bueno De este lado nos vamos a nuestro explorador de archivos Vamos a ir a la pestaña de descargas Y aquí ya está Si les recomiendo un extractor de archivos o algo así Para que lo puedan descargar Para que lo puedan extraer todos los archivos Ok entonces lo abrimos con la aplicación que yo tengo Que es el caso del más conocido Pues el Winnerab Entonces aquí están los dos archivos Le vamos a dar en extraer en download Ahorita lo pasamos Aquí lo voy a extraer este completito Ok aquí pongo mucha atención Porque aquí vamos a hacer el modelero de archivos Para este caso pues vamos a Abrir esta carpeta Seleccionamos estos dos archivos Le ponemos control x O aquí le damos en cota Aquí Nos vamos a documentos Aquí aparece proton bus mods Y le damos en buses Y aquí lo pegamos Ok Lo pegamos aquí Y aquí está el archivo Y las opciones de configuración Vamos a descargar otro mod amigos Para ese básicamente el mismo proceso Para que lo vean Y pues no es nada 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 difícil Es lo más sencillo del mundo Es muy fácil Instalar mods En el proton bus simulator A ver vamos a ver cual Me convence También le estaré haciendo Este Un review Como Bueno como se hacen Los mapas Bueno como se instalan los mapas Que no es un proceso Muy diferente Pero pues Bueno Órales Este torino Mercedes Benz Me gusta mucho el torino Pero el chasis de Volvo Lanzamiento oficial Ok Si ya está libre este mod Ok Igual en la página de showmods Esta Pesa 105.6 megabytes Entonces si está algo Medio pesado Cualquier pestaña que se les abra Los llevan Pues de una vez No me da mucha confianza Básicamente Esto Pues lo hacen Más como que Publicidad ¿No? Pero pues está bien ¿No? Para apoyar A los canales Le damos Start Download Disculpen Ahí mi inglés Que es iniciar descarga Y pues bueno Yo creo que Va a ser lo único Por el momento Y básicamente Es el mismo proceso Nos vamos a la pestaña De descargas Aquí está Nuestro Archivo comprimido De Torino Mercedes Benz MD Le damos en Bueno aquí No vamos a comprar nada Extra Y aquí aparece Amigos Vamos a esperar Ya se Extrajo Le damos aquí Y nada más Copiamos Bueno Cortamos Estos dos Archivos Nos vamos a Documentos A ProtonBus Mods A buses Y justito En esta carpeta Pegamos aquí Aquí aparece Aquí la carpeta Archivos Y las opciones De configuración Cerramos todos Mis amigos Y nos metemos Al juego Al ProtonBus Simulator Este lado Pues abrimos El juego Aquí pues bueno Acomodan Aquí Como ustedes Gusten Y le damos en Play En jugas Y pues bueno Esperamos en lo que Se nos abre El juego Vamos en New Game Yo siempre le doy Aquí porque Pues no No se guardan Las partidas Entonces Pues bueno Aquí está Nuestro primer Este autobús Al que instalamos Bueno El segundo autobús Que instalamos De hecho Aquí están Bueno Estos son los que Yo tengo El Neobús Vamos a ver Había instalado Este Torino Mercedes-Benz Este Torino Y El Ico Nervi Entonces Vamos a Usar este Aquí ya Ustedes le ponen Este cualquier Opción Si lo quieren Manual Si lo quieren Bueno Vamos a Buscarle Aquí un skin Bueno Este es el único Skin que viene Por defecto Vamos a Buscar Ulipe Por aquí Había una Este Esta Esta Era Y este De bajada Le damos En el Autogame Y pues bueno Ya ustedes Sabrán Como Pues tienen Configurado Todos sus Controles Y bueno Como Si Se prende Se arranca El autobús Pues aquí Está Nuestro Ico Aquí Está Nuestro Ico Y a ustedes Le dicen Las luces Las cámaras Está Está Bueno Para hacerle Un skin De De Lau Está Muy Bueno Y pues bueno Aquí está El El autobús Al parecer Es austero No está Nada Toneado Pero pues Ya es algo Ahí está El Ico Nervi Y pues ya Ustedes Se Pues Acomodarán A su gusto Ay Ya ando Chocando Ahí Ya Acomodarán A su gusto El asiento ¿No? Bueno Si está Bastante Bien Nosotros Vamos a ver Aquí El interior Que tiene Este Ico Esto Básicamente Es para Todas Las Versiones Que Ustedes Pudieran Este Encontrar ¿No? Bueno Vamos a Irnos Otra Vez Al Inicio Igual Para Probable El Segundo Mod Que Es El Torino Mercedes Benz Igual Aquí Ese Si Tiene Unos De Este Es Bueno La Verdad Yo No Conozco Ninguno De Estas Líneas Entonces Vamos A Usar Estos Y Pues Vamos A Darle Por Ejemplo Aquí Y Pues Aquí Tenemos Nuestro Torino De Mercedes Benz Personalmente Lo Prefiero En Un Chasis De Volvo Por La Suspensión Que Tiene Porque Es Configuración Automática Pero Pues Está Todo Bien Aquí Está El Narcopolo Torino MD Nos Hablemos Las Puertas Wow Está Muy Buenísimo Me Gusta Más Este Me Gusta Más Este Torino La Verdad Pues Aquí Está Aquí Están La Continuación De Los Asientos Vamos Pueden Pueden Aproveitarle Los Skins Que Pueden Dese Y Pueden Se Está Cargando A Gente No Es Boi No Ando Chocando Ahí Bueno Amigos Cualquier Cosa Que Ustedes Tengan Cualquier Duda Los Estare Liguendo Todos En Los Comentarios Amigos Para Que Pasen A Ver Espero Que Les Sirta Mucho Este Tutorial Para Sus Juegos Pues Nada Amigos Espero Que Lo Disfruten Mucho Y Pues Ya También Les Enseñare Cómo Instalar Un Mapa Pero Eso Ya En Otro Video Así Que Nada Más Que Dijir Como Sobre Les Digo No Olviden De Le Like Y Si Eres Nuevo Y Pues Compa Te Mucho Hasta La 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 Gracias por ver el video.